Música Suspir a la burbujeante atravesó La bomba creada por la gente Entre baile y plantella risa Sin sonido y música cambiante Se creó gravedad entre dos puntos distantes Cada vez más cerca y desde lejos Sin haberlo sabido, estimuló mi cabeza Amargo y fresco el hombre cerveza Un guiño de espuma salpicada en la barra Valleta de sueños se acerca, se aparta Palabras amargas bailotean Sobre mis neuronas, ansiosas por bailar Ya lo había hecho, estimuló mi cabeza Amargo y fresco el hombre cerveza Uh... 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 Refrescante en el tacto y en cante la lengua, poquito a poco comenzamos a bailar. Las luces se apagaron y el bar cerró, pero yo ya llevaba un colocón. Gracias por ver el video.